Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno mi gente, recuerdan que yo les había comentado, ¿verdad? Que tenía ganas de ir a ver el abuelito que quedó en la isla solito, ¿verdad? Porque pues el otro abuelito pues lo dejó, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía ganas de ir antes de que falleciera el otro abuelito, ¿verdad? Pero por circunstancias no pude ir. Entonces, siempre he tenido ganas de ir últimamente, de ir a ver al hermano, ¿verdad? Que quedó solito, pero pues como les digo, a veces se necesita de plata. Entonces, fíjense de que el otro día me dijo don Mario que quería ir a esa isla. No, hombre, le digo yo cuando usted quiera yo lo llevo, vamos. Vaya, me dijo, pues hoy hace como unos, una media hora o sea, me escribió la niña Beatriz. Y me dijo, hola, ¿qué tal, niña Jenny? ¿Cómo está? Y yo le digo, bien, aquí pensando qué hacer este día. Y de ahí luego me escribió don Mario y me dice, niña Jenny, yo estoy con ganas de que los lleve a la isla. Queremos ir a la isla. Entonces le digo yo, pues vamos, si ustedes quieren ir, no se diga más. Cuando ustedes digan, le digo yo, podemos ir. Y me dicen ellos. Entonces me dicen, ahora es cuando. Entonces le digo yo, bueno, vamos a ir entonces. Ellos ya vienen en camino, pero le digo yo, yo quería darle una comidita al señor, ¿verdad? Porque la vez pasada ese señor comió con unas ganas, esa sopita de gallina que yo le llevé. Bueno, que yo preparé allá, ¿verdad? Porque allá la preparé. Él la comió con mucha necesidad. Lo vi que se saboreó y le encantó. Entonces, gente, quiero llevarle una sopita de gallina. Don Mario me dijo, ¿verdad? Que si quiere, llevemos unos camarones y comemos allá. Y pues, a mí ustedes saben que los camarones me encantan. Pero, pues yo prefiero llevar una comidita rica para el abuelito. Entonces le digo, don Mario, ¿qué le parece mejor si nos echamos un soponcito de gallina? Le digo, más que el clima lo amerita porque ha llovido y todo. Entonces, y me dijo él, sí, me está bien, compre las gallinas. Y yo le voy al dinero, me dijo, don Mario. Pero, pues, gente, no le voy a dar el dinerito porque, pues, yo estoy haciendo mi video. Y, pues, yo quiero ir a visitar al abuelito, ¿verdad? Y compartir con él. Don Mario me dijo que él me iba a dar el dinero. Pero, no, gente. Porque, como les digo, yo quiero llevarle la sopita al abuelo. Compartir con él un rato. O sea, ya que él ahorita se siente, me imagino yo. Porque yo ya lo he vivido. Como les conté, ¿verdad? La historia de mi mamá. Eso es amargo. Yo sentí amargo y que estaba rodeada de muchas personas. De hermanos, de primos, de todo. Y ahora él, él no era su papá, pero él era una sola persona. El uno para el otro. Y ahora que él quedó solito, siento yo que no es fácil. Porque ellos se compartían los oficios. Porque él me decía, a veces yo cocino, yo muelo. Mi hermano va a jalar el agua. Hace esto. Se compartían los oficios, los mandados. Y, pues, ustedes vieron, ¿verdad? Que el señor recogió al otro abuelo. Entonces, ya él quedó solito. Entonces, yo quiero ir a compartir con él, ¿verdad? Y Don Mario y la niña Beatriz quieren ir conmigo. Entonces, mi gente linda, yo voy a ir a llevarle esa sopita. Así que ahorita ya mandé a traer las gallinas. Ya aprendí juego. Ya tenemos todo listo. Cuando vengan las gallinas, con todos los poderes. Así que, mi gente linda, miren que ayer me troce. Ay, tengo un buen chejazo. Pero para poder cocinar bien, me pongo esto. Me protejo. Ya cuando termino de cocinar, me lo quito. Porque esto me cuece el dedo, miren. Tendría que ponerme un esparagrafo, tal vez. Pero no tengo. Aquí a la mano. Me hace falta un botiquín. Para las emergencias. Pero no lo tengo. Entonces, este... Ay, miren que estos zancudos. No sé, me siento fatigada. Yo ya me bañé. Pero me siento... Tengo unas semanas, justamente, de estarme sintiendo feo, gente. No sé qué será. Pero se me hincha este ojo. Así aquí arriba se me hincha. No sé por qué. La verdad no sé. Como a veces uno, pues, está mal de salud. A veces comemos alguna cosa que nos hace daño. Y sin darnos cuenta, cuando venimos a sentir, ya estamos fregados. Pero siento yo que no he estado comiendo muchas cosas dañinas. Pero igual me siento algo feo. Tengo una semana. Pero miren, gente. Cuando yo me siento mal, yo trato de caminar. Trato de hacer algo. Porque si yo me quedo en la casa o me quedo acostada. Entonces sí me enfermo de verdad. Entonces no, gente. Yo cuando me sienta mal, yo me levanto. Miren, hoy me levanté temprano. Me vine para el terreno y dije yo. Dios mío, ahora qué voy a hacer, padre. Me escucha pensar qué puedo grabarle, ¿verdad? Porque ustedes saben que de grabarle, si le grabo lo mismo, a ustedes no les gusta. A ustedes les aburre. Entonces no, tengo que grabar algo diferente. Pero pues, ay, miren, este estaba desonado. Se me olvida siempre bajar el volumen. Porque estoy grabando, ¿verdad? No me gusta que ustedes estén ahí escuchando. Así que aquí está ya la ollita en el juego. Déjenme decirle que me costó prender el juego. Porque como llovió, cayó un gran chaparrangazo de agua, gente. Pero ahí tengo el jueguito ya, este, hirviendo el agüita. Porque voy a hacer la sopita especialmente para el abuelito, ¿verdad? Vamos a acompañarlo nosotros en la comidita, ¿verdad? Pero esto es especialmente para él, para que disfrute de esa comidita. Ay, qué linda está, mi amor. Miren qué grandota está esta rosa. Es que, hija, es por qué crecen tantos para arriba. Mírenme, si ya están de mi tamaño estas flores, ¿verdad? Están súper, súper, súper grandes. Voy entonces a esperar. Ha llovido. Miren, hoy ha llovido. Todo eso está bien mojado. Lo bueno es que ya no tuve que regar las plantas, ¿yo? Voy a cortar los norocos ahora, gente. Porque parece que les comenté la otra vez, que cuando uno no corta los norocos, las matitas ya no le gusta echar. A ella le gusta que uno les esté cortando la cosecha, miren. Eso le gusta a ella. Aquí está, miren. A ella le gusta que uno le arranque la cosechita. Y miren que se me está subiendo para arriba esta gran mata. A ver, ¿cómo voy a hacer? Después me va a tocar ocupar una escalera, porque miren. Miren, esta ya no la alcanzo, ¿ves? Arriba, a ver. Espéreme que no da la foto, aquí. Ahí está, ¿ves? Juega, ya se está llenando esta mata de norocos. Y no sé cómo voy a hacer para arrancarse la chela. Me va a tocar conseguirme una escalera. Una escalera. Lorocos. Lorocos. Este norocos huele rico. Sabrosos, sabrosos. Gente, aquí tengo ya, miren, la sopita. Miren que esta gallinita la sentía un poquito blandita. Yo luego la sento durita. Así que le voy a echar un poquitito más de agüita, porque ya le eché la verdurita. Porque le voy a meter juego para que se me cozan bien, gente. Así que ahorita le voy a dar una tapadita y a meterle jueguito. Miren, ahorita le voy a meter más juego. Porque la sentí durita y a mí me gustan que las gallinas queden blanditas. Así que voy a continuar en la cocesión. Miren, gente, que estas animalitas hoy me salieron duritas. Chele. Pero miren, ahí están. Ya le eché todo lo que es, los ingredientes que lleva. Y las dejé otro rato que se sigan ablandando, porque no sé por qué. Hoy han salido duritas y les he metido juego con ganas, gente. Pero las voy a dejar otro ratito más. Todavía no ha venido Don Mario con la nieve triste, pero ya casi vienen. Ya cuando la verdura esté blandita, entonces sí las voy a sacar a ellas. Y las voy a poner a dorar, mi gente. Esta sopita va a quedar muy sabrosita. Bueno, mi gente, aquí está la sopita, miren. Ahí está la sopita y aquí están. Miren qué rico. Los caramones. Y aquí está mi amigo Don Mario. Bien figura lo veo, Don Mario. Pero no aplaste la panza, pues. Mire, aquí está la calzoneta. Ahí está. Ahí anda estrenando ya, Don Mario. Sí, le mando un gran abrazo a la persona que se tomó la delicadeza de mandarme una calzonetita. Bien chido le quedó, ¿eh? Sí, hombre. ¡Rico! ¿Y usted cómo lo ve con esa calzonetita, señorita? ¿Ah? ¿Cómo lo mira? Ay, estoy luchando con él. Se ve bien, bien rico. ¡Ay, sabor! Oigan, Don Mario, lo que le ha dicho la Beatriz. Mira, no seas así, porque en aquel video lo veo en el mismo jugo. No, pero es que rico es como un jugo, ¿verdad? Sí, la frase de la suegra, dije yo, rico. ¡Rico! Bueno, mi gente, así que aquí vamos ya con Don Mario y los niños parón de los abuelitos. Les vamos a grabar más adelante. Bueno, mi gente linda, aquí vamos ya. Aquí vamos. Después de ese carro negro está, Don Nelson. Ahora aquí vamos a recoger al Canecho, Canecho. Ahí está. Dígale aquí al otro lado. ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Con cuidado! ¿El niño aquel? No. No, yo le voy a avisar a dónde. Métale, métele, Canecho, Canecho. Gracias, con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas, tía. Mucho gusto. Todo es bueno. Un poco que chaval. Bueno, mi gente, aquí vamos ya a dejarle la sopita, bueno, a compartir con el abuelito a la isla, ¿verdad? Así que, primeramente, Dios, vamos a llegar con bien y la vamos a pasar muy bonita. Aquí vamos ya a todos. Me puse mi gorrita, gente, porque no vaya a ser que haya gran sol. Aquí está opaco, como que quiere llover. Así se ve el clima. Yo creo que nos va a tocar nadar, Chele. Yo creo que nos va a tocar. La niña Beatriz ya está preparada ahí para nadar. Va bien, bien. Todo lo que está preparadito ya. Sí, con churcitos. Pero, a ver, ¿verdad, gente? A ver cómo está. Y, pues, aquí vamos con el amigo Mario, la niña Beatriz, don Nelson, mi hija, todos. A compartir un rato con el abuelito. Ojalá que lo encontremos. No, porque como no sé, a ver si sigue viviendo solo. O a ver si sigue viviendo solo, como acuérdense que él solo ahí se debe sentir. O sea, aquí solo vive. No hay caso. Ellos dos vivían solitos, los dos hermanos. Ay, bien. Entonces, la verdad es que vamos a ir a ver. Primeramente, Dios, que así lo encontremos. Porque, pues, le hicimos la comidita para ir a compartir con ellos. ¡Qué pobre! Así que, mi gente linda, aquí vamos. Porque aquí nos puso la vida. Bueno, mi gente linda, ya vamos aquí en el carrito. Ya vamos en la calle. Ay, que toda la calle estuviera así de bonita. ¡Qué chivo! Pero hay un lugar que es pedrajoso. Oigan, oigan, oigan. Ven y nos da vuelta la sopa, cheles. Siente un gran olor a chipilín, siento yo. Y nada que ver. No lleva chipilín, pero huele bien rico. Vamos a ir a disfrutar con el abuelito. Ojalá que lo encontremos. Eso es lo que yo voy pensando. Y le digo a don Mario, a ver si sigue viviendo ahí. Pues, porque como quedó solito. ¿Puedo tirar yo? Ya podemos venir, pero no trajamos los niños. Solo nosotros. Es algo imposible. Sí, dice don Mario. Estamos hablando de... Entre unos 15 años. A mí es de 13 años y a don Mario. ¿Cuánto tiene la Yoli? Dos y medio. Dos y medio. Le faltan 15 y medio. Ya ni van a existir los pobres cocodrilos. Don Mario, por ahí está una casa abandonada. Ay, ya pasamos, pa. Ya pasamos. Allí sale de todo, papito. Vean si venimos en la noche. Este va a ser un videíto. En la noche venimos a hacer un videíto ahí. Y le brindan también. Pero lo único que le voy a recomendar. Que se amarre bien las calzonetas, papito. Porque aquí... Y que camine del lado. Camine del lado. No, pues si es que... Cuando usted me dijo, no le dé la espalda. Usted mueve dientes. Y el ladito voy corriendo. Ese don Mario. Mire gente, que ese día fue un día muy bonito. La pasamos tan bonito que... Esos son los únicos momentos que a uno se le olvidan los problemas. Se le olvida todo. Gracias a Dios, nos divertimos muchísimo. Voy a traer a don Mario. Mire, don Mario. Allí hay unos huecos abajo, viera, de la casa. Hay que andar bien parado. Porque uno puede ir a parar abajo. Hay un montón de esqueletos. Hay hoyos. Hay hoyos entre medio. Hay un montón de porción. Horrible. Quizás la gente gustando pito ahí. Voy a traer a don Mario que venga a quitarse el estrés ahí. Pero yo ya le dije... Mire, ¿sabe cómo puede ser? Si le queda floja la calzoneta, don Mario. No, yo le quedo sacadita. Ah, es... Sí. Más le vale. Mire, pues espero por si acaso. Se le olvida y se pone una floja. Consíguese como el chavo. Dos pitas aquí. Me voy a amarrarla para acá. Para que no le vayan a bajar. Solo corra. Porque ahí sí le va a agarrar temblazón, papito. Vieran que ahí da miedo. Yo vine una vez de día. Y ahora de noche. Estamos bien delgadas. Seguimos delgadas, niña. Esta es la Abby. Oiga lo que dice la Abby. Estamos delgadas. Ya venimos llegando. Vaya, va a agarrar a la derecha, don Mario. ¿A la derecha? Sí. Ayer que iba a la suscriptora le digo yo. Al lado derecho va a encontrar un callejón. ¿Y qué? Dios mío, si estoy al lado izquierdo. Recto, dele al estérreo. Ahora vamos a ir a buscar ya gente. El cayuquito. Para que nos lleve la lancha. Está llena el estérreo. Y el carro aquí se deja, ma. Sí. Por ahí lo dejó Freddy aquel día que venimos. Aquí a este lado. Ahí es donde viene. Aquí hay un sorbete. Le vamos a comer una lancha. Ah, qué rico. No está lejos de aquí para allá. No mucho, pero está... ¿Por qué se puede deshacer? Aquí perece, don Mario. Vamos a ver a dónde lo dicen ahorita, porque como ahí están la gente. Bájese, don Canecho. Y me agarra, por favor, este guacalito. Ya llegamos. Bueno, gente, miren. Ya llegamos. Llegamos. Servido el niño. Tres y dos los asientos. A este lado, venga, por favor. Canecho, canecho. Tres y dos los asientos. Tres y dos los asientos. ¿Sí? A la manchita. ¿Puedes dejar aquí, va? Sí. No puedo dejar. Ay, lo puedo dejar allá. Esta, agárreme, por favorcito, Chele. 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 Vale. Sí, va al chino. Ay, qué rico está el clima. Vaya, ahorita. Buenas. Adelante, Yoli. Venite, amor. 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 ¿Quién está norteando? No mira la agua. Qué chulada. Dérselo aquí. Hay que bajar la olla de la sopita. Vamos a ver cuánto nos va a cobrar. No, abajo, mejor póngale. No va a ser. Venite, mi amor. Mamoy. Agarra a la niña, mamoy. Vamos a comprar agua. ¿Cuánto nos va a cobrar el muchacho? Ahí para la isla vamos. Ajá. Solo vamos a ir a dejar una comidita al señor que vive ahí. Por cincuenta. Por cincuenta. Nada menos. Por cuarenta llévenlo. Y de esos números, porque vamos a ser clientes de nosotros. Antes que me arrepienta de eso. Se romó. Y un ratito vamos a ir. ¿Dónde se va a estar toda la tarde? Sí, un ratito vamos solo. Más tarde que vamos a estar aquí y de regreso tres y media. Más tarde. ¿Qué horas son, Beatriz? Una y cuatro. Sí, una y dos. Sí, como a las dos y algo. No, con menos. Vamos, marito Mario. Ajá. Por cincuenta. Por cincuenta. Sí. Vaya, gente. Ya llegamos acá. Mire, don Mario le lleva también unos víveres a la abuelita. Le voy a ir a echar. Los huevos. Los huevitos los sacaron. A ver. ¿Cómo no? Ahorita. También vamos a echar aquellas cosas. Le lleva unas cositas don Mario. Unos víveres. Ahí van las chengas también. Qué rico está el clima, don Mario. Uh, qué rico. O si no me subo yo, si quieres. No estamos grabando. Si quieres. Ah, pues. Ahí agarre, papa. No tengas miedo que ya está adentro, digale. A un ladito ponelo, mi amor, por favor. Vamos a traeros la sopa. Y el mantel no lo bajo para ponerle abajo para que no le va a ventilar a él ahí. Ay, ay, ay. Me anda pegando un piquetazo horrible, gente. Me he levantado. Aquí, detrás de esta oreja. Me pegó un piquetazo y me llega hasta acá bien feo. No sé por qué. Sí. Cada ratito me piqueteo horrible. No sé qué me pasa. Chiquilla. Ahí va la sopita. Llévelo, don Mario. Ahí lleva un mantel él para ponerle, don. Para que no le choque ahí. Ahí va él. Ahí viene el canecho. Canecho, canecho. Con agüita. ¿Está bien? Allá, súbalas de una vez. Barata. Sí, barata. 1.25. Uno, vea qué. Miren qué rico, gente. Está súper lleno ahorita. Venimos a la mera ahora. Buena, chula. Miren, vea. Miren qué rico. Chulada. Agua más allá. Sí. Miren, gente, qué lindo. Vaya, gente. Sí, está lindo. Miren, gente, hay un clima bárbaro. Rico. ¿Verdad? Está lleno. Sí. Otro día vinimos y estaba bien vacío. Hostos. Vamos, ya. Allá viene el Ibancho. La Beatriz y la Yolandita y la Api. Cuchuco. Cuchuco, cuchuco. Sí, ven. Aquí, mi amor, de un solo cayuco, vengase. Uy, uy, uy. A la lancha. Sí, ahorita. Uy, uy, uy. Qué pajo. Ponete la camisa, amor. Espérate, espérate, que te dé la mano él. Ya, dicho, maquito, cuidado. No, no, no. Despacio, agárrese. Me dijo que está la vasito. Sí. Ahora solo cucharas atrás. Sí. Ah. Vaya, suban, 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 suban. Toma el de la vida. Vaya, dele, dele. Dele, en todo, despacio. Tenga miedo. Yo estoy sobrando. Usted tranquilo y yo nervioso, dígale. No, la lancha es bien, está. Vaya, mamá. Ahí está. Qué vida. Agarren la niña, agarren la niña, hijos. Hijos. La gaciotita del niño. Ahora esperamos a aquella chica que viene allá. Va. Y nos vamos. ¿Cabal? Asientos para dos. Dale, mamá, rápido. Agárrate ahí. Ahí te va la Manuel, porque te vas a... Ahí voy yo. Ay, si caigo abajo, usted es que le valga el choca, dijo María. Su culpa no es. ¿Quién la manda a hacer tan patuleca? Dígame. Trate que yo voy a pasar, mamá. Yo me voy. Agárrense, señores. Agárrense las manos. Vaya, gente, ahí vamos ya. No. Viene como siete. Bueno, aquí vamos ya. Ya vamos, gente. Ya vamos, encasquetados en Los Lanchos. Aquí voy con este hermanito, ¿ve? Saluditos, mi gente. Salude ahí. Saluditos. ¿A dónde era? A dónde, señor. ¿Dónde está el abuelito? Uh-huh. Siente ahí. Cuidado con la niña. Cuando baña una lancha a la par, lo hace bailar a uno. A dos horas el vaso de sorbete, a dos horas. Mejor a dólar, hoy todo está caro, niña. Yvancho, ¿te gusta? ¿Te gusta venir acá? Ahí va de valorudo. Patrocio. Mario. Ahí está. Otra, amigo. Ahí está. Con todos los poderes. Gracias. ¿Escucharon o no le dieron? Aquí está. Deme una. Mire, estoy ahí. Vaya. Ayer me corté, mire, don Mario. Don Mario. Ayer me corté. ¿Aquí? Estaba picando la verdura. ¿Se hubiera puesto tacitita? Sí. Se me olvidó. Medio me lastimo y ahí va la roja. ¿Este lado de la tienda ahí en la sala? Me devuelvo. Dele ese aliván. Ah, no, es bastante baja. Para que la use todo. ¿A quién le voy yo? ¿A quién le doy? A su pote. ¿A su pote? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Rico! ¿Yoli? Dame. Sí. No, bechelo. Don Nelson. Ya le dimos. Ah, no. Yo falto aquí nada más. Y don Mario y... ¿Por qué se los come? No tomó pecado. Los primeros serán los postreros. No, los primeros serán los últimos. Los últimos eran los primeros. Gracias. Bueno, gente. A disfrutar con Mario. Lo está invitando un sorbetillo. ¿Ves? 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 Ahorita vamos a menearlo. ¿Ves? 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 hasta con la boca abierta no se me dio miedo vas bokeando valleguito estoy bokeando el que quiera venir a ver los cocodrilos vengámonos y desee jugando miren miren vamos a dejarlos rectos y nos vamos a meter acá, miren aquí se desvía este camino no hombre chelito es que cuando yo hablo muy fuerte me regañan ahí y me dicen mucho grito esta vieja miren dejamos la recta allá te dejamos todo y ahora no vuelvas a llorar por mi hijitos que me ibas a olvidar me he dado cuenta un lagarto un lagarto que rico miren este clima sabor miren que lindo miren que lindo pechocho la verdad es que venir aquí es una experiencia muy bonita aparte que venimos a bendecir al abuelito verdad con su comidita pues don mario también le trae sus víveres el cebello el cebello don mario una ola miren gente miren como estaba hasta el agua le cae la cara 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Me siento muy contenta Me siento muy contenta Porque aquí vamos Aquí vamos todos a compartir Hoy me traen hasta mi hija Alibanchino ¿Estás contento, niño? ¿Hay piscinas? No, mi amor ¿Estamos allá? No hay piscinas Allá solo hay gente Ivancito está igual que Don Mario Me pregunta si hay piscinas allá Allá por los zancudos Allá por los zancudos Por eso te traje tu pantalón Es que la isla La isla es el puro Es la puro monte Miren que lindo se ve mi gente hermosa Miren que belleza Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Ay, 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 que yo no fui Miren que lindo, gente Eso a mí me gusta Andar en este tour Don Mario Una bocina para poner música Pero según él La isla es un lugar Onde hay playa Y allá Allá le mario Que playa No hay Ahí solo vamos a ir Aguacates, limones Te llevaron Te llevaron Gracias Gracias El Ivancho va contento No, aquí no hay Mi amor Aquí no hay Los cocodrilos están en otra área Ellos los tienen en otra área Ya llegamos, gente Ya llegamos Llegamos, señores Empieza lo bueno A remar patas, Chuelito Prepárese, papito Que aquí va a caminar Ya llegamos Ojalá que encontremos Al abuelito Sí, oh Ahí nos bajamos Y vamos a ir Mira, gente Ya llegamos ¿Ves? Sí, también Miren Ay, qué bonita Y cafecita Vaya, niños ¿Se les acabó la cora? Vaya 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 Vaya, chelito Lo bueno es que hay mangos Para echarle al saco, chelito Vamos a salir Allá más bajo Para ustedes Para el centro ¿A dónde, allí? Allá, allá Vamos a darle vueltas Ah, espérate, mancito Agarra al niño, mamá Sentate, amor Sentate que ahorita Lo vamos a bajar Esa hembra es mala No, lo chistoso Que él anda buscando Las pichinas Y las playas Don Mario ¿Dónde está? Don Mario Menos mal traigo Camisa grande Don Mario Así, con ese sale Él a comprar afuera Con ese cayuquito Ajá, vaya ¿Servido, niño? Ya, cha, cha No, mire cómo está Pero trae llena Mire, gente A mí se me olvidó A mí se me olvidó Y mire, me traje Estas llenas Con las que ando allá Chackeando Se me olvidó cambiarme Quedó trabado Venite, amor Venite, aquí Acá se fue acá Yo solo, mamá Pásalo por aquí De bajarlo Agármeme el niño Ahí, Don Mario Ah, primero nosotros Ah, pues no, a ver Primero nosotros Por acá se fue ¿Y cómo vamos a mojar Las cosas después? Él, él dice Que las va a alcanzar Dice el muchacho Espérate Ahí está, gracias Ya, gracias, gracias Ahí estamos No, mi amor No te mojes Ivancito Qué rico huele Venga, un mango Venga, se para acá Ponga la china Sí, pero no sirve Mire, gente Aquí el clima Sí, está rico La verdad Aquel día cuando Aquel día cuando nos fuimos Había este marañón Mire, gente Este es el cayuquito Los señores Con este salen ellos afuera A comprar su comidita Y todo Ayuden a bajar las maletas Mira, en este van ellos a comprar No, mi amor Este no lo prenden Este lo reman con Con palos Ajá, con palos No lo prenden No, mi amor Usted no Usted no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salte para afuera, mi amor Usted está chiquito Don eso nos hubiera ayudado A bajar las Las joyas Véngase Fuimos La soda Si se puede llevar Ivancito Una ¿Ustedes se van a quedar aquí? Ivancho Agarra una y vamos ¿Te puede ayudar a llevar algo? Ah, no Sí, sí ¿Quiere ir con nosotros mejor? Vamos Para que fueran a almorzar Llévate una soda ahí Subime ese guacal en la cabeza Pero teneme esto Teneme esto, por favor Teneme esto Me voy a Voy a llevar una No creo que me llevan la lancha No Vaya, ese es el guacal El guacal me voy a llevar yo Ese guacal Sí A echarle el sopito Sí La manta que ella se hubiera puesto en el lomo Para llevar las sopas Para que no la vayan Se vayan tilar ¿Dónde venía? La manta Sí Sí Y a esos No, allá los lavamos Aquí le veremos Sí Nos llevamos Nos llevamos nosotros Así se puede llevar ¿El qué? ¿La voy? Se mojó la manta Y el agua Ah, pues Así llevamos Así llevamos Ahí deja la manta La agua La dejamos aquí Sí Sí, ahí dejámoslo Ahí están las aguas Ahorita Las tortillas ¿Qué más hace falta? Las tortillas Las tortillas ¿Y usted no piensa ayudar? ¿Mierda? Ahí están las cocheñas Las tortillas Las tortillas Las avi Las avi Ahí está Un balón de agua Mira Qué rico está el clima Bueno, mi gente Les vamos a ir dejando Hasta acá este video Pues les vamos a grabar ¿Verdad? Allá cuando lleguemos Qué delgadito Pero deja inflar Para echar la panza Pues Ese don Juan Gente, está tan rico este clima Aquí vamos ya, gente Miren Todos a pasarla bonita Gracias mi amigo don Mario Por haberme hecho esta invitación Por traerme para acá Gracias Le agradezco muchísimo Mire, si está preparado Vine y yo dije Se me puede atravesar el mar Dije yo así De repente ¡RICO! Así que de un solo Así que aquí vamos Familia Peluchina Peluchina Él no Hola Ey, de veras Redondo Redondo Ey Nunca Si solo bajes la rama Solo bajes la rama Mire, gente Ya han visto ustedes Mango estilo limón Miren, redondo Allá están otros En dos En tres Sí Qué chivo Sí, miren Como con limón Así que les vamos a ir Dejando hasta acá Este video Esperamos que les guste No olviden que los amo mucho Los llevo en mi corazón Y Esperen la segunda parte Del video